¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la ciudad Real Madrid y a este partido correspondiente a la jornada número 20 de la División de Honor. Grupo primero, nuestro Real Madrid KDTV, que se va a enfrentar al Complutense Alcalá. El equipo de Rubén González, que ahora mismo es tercer clasificado, que suma 40 puntos, 12 victorias, 4 empates, 3 derrotas. El equipo más goleador, con diferencia de la categoría, con 60 dianas, a favor, 21 en contra. Nos medimos al décimo clasificado, el Complutense Alcalá, que suma 26 puntos, 8 victorias, 2 empates, 9 derrotas y 2 equipos que vienen en dinámicas muy parecidas, porque vienen con 2 victorias seguidas. Vamos a conocer el once del Real Madrid para enfrentarse al Complutense Alcalá, con Javier en portería, Ferran y Pascu en el centro de la defensa, izquierda para Diego, derecha para Belvin como laterales. Ignacio Gascon por delante de la defensa del Real Madrid, Carlos Díez y Beto en la media punta por la izquierda, Liberto por la derecha, José como extremos. Y Hugo Manes como hombre más adelantado del Real Madrid. Conocemos también el once del Complutense Alcalá, con Alberto en portería y Gerizanti como centrales. Por la izquierda estará Panzer, por la derecha Aaron, delante de ellos encontramos en el medio centro a David, Diego y Popa en la media punta. Por la izquierda el número 17, Baldo, jugador a tener en cuenta, 11 dianas, Alberto, izquierdo, Baldo por la derecha Gigi y como delantero Ochoa. Julio J. Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, pues ya deseando que empiece el partido. Yo creo que, como bien has dicho, sobre el papel, dos dinámicas buenas los dos equipos. Vienen de dos victorias, más o menos nueve puntos de los últimos cinco partidos. Así que bueno, pues que arranque el partido y a ver qué es lo que nos depara, porque desde luego pinta interesante. Un Real Madrid que lo que está buscando es seguir con esa trayectoria para recortar puntos al que es de momento segundo clasificado el Móstoles y también al líder, el Atlético de Madrid. Bueno, pues un cadete que va a vivir la competición debutando este año en esta tan complicada división de honor. Bueno, pues partido tras partido intentando arrebatar esos puntos, esa distancia, intentar recortarla al Móstoles y al Atlético de Madrid. En una temporada que empezó con sus altibajos, pero desde luego el equipo de Rubén González y Máquel López al final pues lo está haciendo bastante bien y cada vez más cogiéndole el pulso. Como decimos, una competición muy complicada porque si la Superliga se ha convertido en una competición difícil, pues también esta división de honor evidentemente ha aglutinado esos equipos que han estado jugando muchas veces en la categoría máxima del fútbol cadete madrileño. Sí, efectivamente. Al final tuvo un inicio dubitativo el equipo de Rubén González. Es habitual, es el salto a una nueva generación, pasas de infantil, te conviertes en cadete. De hecho, uno de los partidos que se empatan en las cinco primeras jornadas, que es donde yo creo que peor versión de este equipo vemos, es precisamente contra el Complutense Alcalá. Allí en Alcalá, empate a dos, goles de Viega y también otro gol de Ignacio Gascon, que es una de las sensaciones de la temporada. Para mí, este equipo hay que hablar de Ignacio Gascon y de Diego Martínez Beto. Beto, que son las dos grandes sorpresas porque además es que en el caso de Beto, lo hemos comentado muchas veces, vino como central, como defensa. En un partido de pretemporada, pues por circunstancias, una lesión, le pusieron de medio centro y desde entonces, pues yo creo que ya se ha hecho con esa posición de ocho. Y es que no solo es que lleve el ocho, es que encima es el máximo goleador del equipo con ocho goles. También con ocho goles, sí, sí. Es que es un jugador que, bueno, pues comenzó atrás y desde luego sus virtudes alante, pues le han hecho ganarse ese puesto en la media punta. Casi muchas veces jugando como más adelantado. Sí, vamos a ver. Vamos a ver ese ataque que progresa por la banda Liberto, otro de los jugadores que puede hacer función de extremo lateral. Y por hablar del rival, bueno, pues Baldo Alberto Izquierdo, el número 17 de los máximos goleadores del torneo con 11 dianas a tener en cuenta. Sí, efectivamente. Es el cuarto máximo goleador de la competición, así que es el rival en el que más habrá que fijarse. De momento vemos que va a trabajar mucho los dos extremos en bajar. Lo hemos visto tanto con el dorsal número 9, Gigi, como con Baldo. Pero bueno, estos partidos hay que jugarlos y sabemos que cuando estén arriba, pues tendrá mucho peligro. El centro de Liberto, el remate de cabeza de Humanes imponiéndose a los dos centrales del Complutense Alcalá. Se marcha desviado la primera ocasión. Acontamos de color blanco para el Real Madrid. Y además Humanes que está en racha. Viene de hacer dos goles precisamente en el último partido contra el Rayo Ciudad Alcoventas. Victoria 2-3 a domicilio. Partido que tuvo su complicación. Luego ahora lo contamos. Exactamente. Al final el otro gol fue de Jorge y bueno, lo que comentas. Llegas a ponerte 0-3, pero es verdad que luego en los últimos 10 minutos encajas dos goles. Y pues como es normal, pues entran dudas. En cualquier caso se lograron los tres puntos, que al final era lo verdaderamente importante. Pues para seguir sumando en esta competición, que como bien dices, no es nueva, pero que la reestructuración total de la Superliga, pues le ha hecho de alguna manera más difícil. Porque ahora lo que se fomenta son muchos equipos de segundo año frente al Real Madrid, que son cadetes de primero. Liberto va a encontrar el hueco para dársela rápidamente a Carlos Díez. Ha venido a la banda a recibir a la izquierda. Humanes con el exterior de nuevo para el 10 del Real Madrid. Ahí está Carlos Díez. Suelta el balón. Se la deja. A Diego Aguado tocando. Ignacio Gascon, que ya ha demostrado que desde esa distancia, más o menos, ya ha marcado algún golazo de lejos este año. Bueno, con su pierna y la verdad que ha sido, pues bueno, hablábamos de Beto. Ignacio Gascon nos ha dejado unos buenos gols desde larga distancia. Para mí es que es el año de los dos mediocentros. Además, un poco sorpresa, por decir de alguna manera, pero es que no es nada habitual que al final sean 6 y 8 los jugadores que estén arriba en la clasificación. Ignacio Gascon, 5 ganas. Ahí lleva 5 goleadores, los mismos que Humanes y que Dani Martínez, y que Jorge también, y que Dani Martín. Hay muchos jugadores con 5, pero bueno, está ahí en ese top. Sacará de banda el equipo al Calaíno. El balón directamente va a ir para los dominios de Ignacio Gascon. La hecha atrás para Ferran Seco. Ferran juega con el Gap y en el día de hoy con Jaime Pascual. Muchas batallas. La espalda del número 5 del Real Madrid. Melvin surca la línea divisoria. Ya está en campo del Complutense Alcalá. Se la deja Ignacio Gascon, que la está pidiendo. Ahí está el 6. Levanta la cabeza hacia la izquierda. El balón por elevación lo recibe Liberto. Le dobla por la banda y lo ve bien Liberto. Ahí está Diego Aguado. En cortito quería volver a darle el balón a Liberto. Presiona a Liberto. Intentó despejar Santi. Le golpea al jugador del Real Madrid. Sacará de portería a Alberto. Bueno, yo creo que de estos cinco primeros minutos estamos riendo un dominio apabullante del Real Madrid, que está mandando lo que es en la posesión. Y les veo a ellos teniendo muchos problemas para sacar la pelota. De alguna manera se les va a hacer muy largo el partido si no encuentran la manera de ganar un poco de protagonismo. Pues la presión que vuelve a funcionar. Ahí está Liberto. El balón de Liberto cambiando de banda, jugando entre laterales. Ya la tiene el diestro. Ahí está Melvin. El control de Melvin va a encarar y eso desde luego lo va a hacer y se marcha muy bien de su par. Se la acaba arrebatando Baldo. Despeja el balón a Alberto Izquierdo. Y será finalmente saque de banda. Cuando estábamos hablando del equipo de Rubén González y de Máquel López, podemos felicitar a Máquel López. Sí, efectivamente. Hoy es el cumpleaños de Máquel López. Así que estoy seguro que su equipo, sus jugadores, además de lograr la victoria, estoy seguro que además se la dedicarán. Porque es un jugador que, perdón, es un entrenador y antes jugador que sabe ganarse el cariño de los jugadores. Porque muchas veces en las celebraciones vemos que se acercan a él porque trabaja mucho junto con Rubén en la estrategia de balón parado. Entonces cuando sale la jugada de pizarra se lo suelen reconocer los jugadores. Así que a lo mejor vemos una celebración conjunta en algún plano. No es la primera vez que decimos que es una delicia ver este equipo cuando tiene un córner, un balón parado porque además son jugadas, cada vez cambian. O sea, cada saque de una falta que se puede colgar el balón, un córner, cambian y son atrevidas y originales. Sí, efectivamente. Es un poco la seña de identidad de este equipo ahora mismo, el balón parado, porque además es que sale a la perfección. También es que tienen jugadores que tienen un auténtico guante, vamos a ver. Cuidado Ochoa, mete el cuerpo. Ochoa, se le queda el balón ahí Jaime Pascual. Ochoa, la manopla de Javi Navarro, salvadora, le metió el cuerpo. Yo creo que pudo hacer a lo mejor falta, intentó aguantar ahí Jaime Pascual y con la puntera Ochoa pues ha llevado la ocasión más peligrosa del partido. Si no hay réplica ahora, finalmente se queda el balón Alberto. Vaya mano salvadora de Javi Navarro. Pues sí, la verdad es que un auténtico susto el que acaba de recibir el KTB del Real Madrid. Yo no tengo tan creo si ha llegado a tocar Javi o si ha sido incluso la pierna en última instancia de defensor, en este caso de Jaime Pascual. En cualquier caso la ocasión era de muchísimo peligro y yo creo que al final refuerza lo que vemos, que tienen problemas para tener el balón. Y bueno, que van a tratar de contragolpear el pelotazo y que corra al final el balón Ochoa y ver qué pueden sacar de ahí. Ochoa que además ya marcó gol en el partido de ida, en ese empate 2-2. Jaime Pascual, el balón a la banda izquierda donde recibe Liberto, se la deja a Humanes, cuidado que le hacen el 2-1, intenta montar esa contra con la que se siente tan a gusto. El Complutense Alcalá y el Liberto cortando la posibilidad de que pueda progresar Gigi, el balón lo va a despejar Iker y será saque de banda para el Real Madrid. Ocho minutos y de momento pasando cosas, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Estamos además comentando el balón parado que ya no es solo que sea un equipo muy creativo, que obviamente lo es, es que además tiene unos ejecutores de lo que es esta faceta sensacional. Es el propio Beto, Ignacio, Carlos Díez, Diego, 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 Diego que se está recuperando, no está ahora mismo en el equipo. Aunque en el caso de Viega suele ser más de golpeo directo. Vamos a ver, Diego Aguado, ¿se puede animar? Se animó, de hecho, y el balón golpeó en Diego. Diego Aguado golpeó su tocayo, en este caso el número 10 del Complutense Alcalá. Beto sacará el córner y aquí es donde nosotros vamos a disfrutar, a ver con qué nos tiene preparado. Ahí está la imagen, de hecho, Máquel López. Máquel López, a ver qué nos tiene preparado esta estrategia. Levanta la mano derecha Beto, a ver dónde pone el balón. Jugada ensayada, balón en... Yo no sé. Fuera de juego es imposible que sea. Es falta, tiene que haber algún tipo de falta que no hemos podido ver. No hemos podido ver, claro, algo así ha tenido que ser, porque ahora es que ha recibido totalmente solo. No puede haber fuera de juego en un córner. Claro, por eso mismo... Es imposible. Pero estaba tan solo que parecía llamativo. No lo sé si... En cualquier caso... A lo mejor ha habido algún tipo de... Sí, algún empujón, algo así ha debido interpretar. Cuidado que el Complutense Alcalá aquí se siente muy a gusto. El balón es para... Para Baldo. Baldo intenta buscar la acción, saca el disparo, Baldo. Bueno, pues por eso lleva once Diana Esbaldo, porque no se lo piensa el caracoleo. Pierna izquierda, pierna derecha para lanzar. Y segunda ocasión, tiro a puerta del Complutense Alcalá, que yo creo que se está sintiendo muy a gusto a la contra. Y cuando el Real Madrid tiene el balón, no le importa. Sí, exactamente. Yo creo que es el plan que ha planteado Alejandro Utrilla. El problema, creo que decimos siempre, que al final, ahora mismo, pues ellos se sienten conectados al partido. Están teniendo sus ocasiones. Pero como encadenen una racha de minutos sin ser capaces de subir... Uf, perdona lo que ha hecho Ignacio Gascon. Ya empiezan a entrar las dudas siempre de si lo estamos haciendo bien. Así que de momento, pues a seguir buscando el gol. Balón para José, otro jugador que desequilibra muchísimo. Ahí está el malagueño. No le salió la acción individual, en este caso, por el exterior. Ya quiere sacar rápido Melvin. Se mueve Beto, va a recibir Ignacio Gascon. No se anticipa para recibir José. La toca atrás. El balón para Ferran Seco. Ya la tiene en campo del Complutense Alcalá. El capitán Pascu. Apertura a la izquierda, donde recibe el Liberto Raúl Navascúes. Encarando, tira la autopase. Va a intentar llegar. Pues sí que lo va a conseguir. Cuatro, tres jugadores le estaban rodeando. Era muy complicado. Despeja el balón el guardameta del Complutense Alcalá. Toca de cabeza Melvin para cortar la posibilidad de contraataque. Viene Carlos Díez, el balón que le supera. El envío en largo, buscando, cómo no, a su playmaker, por decirlo así. Baldo, que está ya dentro del área, en la esquinita, encarando a Melvin. Baldo va a sacar el lanzamiento. Bueno, pues parecía que no tenía más opciones. Le estaba cerrando bien las vías de pase a Melvin. Y sacó un lanzamiento que obliga de nuevo a poner la manopla a Javi Navarro, porque se colaba el balón. Sí, sí, la verdad es que el golpeo ha sido muy bueno. Como bien decías, parecía que una jugada totalmente controlada. Pero bueno, estuvo bien atento Javi Navarro para enviar ese balón a córner. ¿Era el único que le quedaba? Sí, no, no tenía más recursos. Y Javi es un portero alto. Trabajando en el día de hoy. No, no, bueno, en la altura se ve que evidentemente es un portero de muchos centímetros. El córner lo va a sacar Popa. Venga, que hay que defender esta. Ahora el balón en largo, con la medioespalda, ese balón de Baldo. Tenta montar el contraataque el Real Madrid. Va a llegar, además le sale el cañito a Liberto. Diego Aguado. Va con Ignacio, toca atrás de primera. Y vemos que la presión es más para molestar un poco a la hora de pasar el balón del Complutense Alcalá. Ya la controla, la tiene el jugador del Real Madrid haciendo ese cambio de orientación para Liberto. Toca de cabeza. Ahora Diego Aguado, perdón, Liberto que vive en la subida de Carlos Díez. Venga, me falta un poquito de Carlos Díez. Quiero verlo un poco más en estas acciones en la media partida. Necesitamos que aporte algo más. Al final tiene golpeo, tiene capacidad de último pase. De hecho viene de dar una asistencia con el hombro, algo totalmente poco habitual. Ahí está el centro de Melvin. Se fue cerrando y será saque de portería, sí. Una de las de Hugo Manes. Sí, el primer gol, precisamente un buen pase con el hombro que dejó prácticamente a toda la defensa desconcertada. Porque nadie se esperaba ese pase y acabó totalmente solo. Se puede asistir con muchas partes del cuerpo, pero de las más improbables. Sí, es la del hombro, ¿no? Es la del hombro, efectivamente. De cabeza, lo hemos visto muchas veces, de rodilla, no sé, pero de hombro es original. Es original, sí, desde luego. Bueno, es que este es un equipo muy original, ¿verdad? Claro, exactamente. Tiene su sello de autor. Caminamos ya hacia el minuto 14. De momento empate a cero. El Real Madrid llevando la posesión del balón, llevando el peligro a los dominios sin llegar a concretar demasiado la portería de Alberto. Y cuidado porque el Complutense Alcalá ha tenido tres tiros a puerta, dos de ellos con su cierto peligro. Alberto se equivoca ahora, directamente le regala el balón al Real Madrid. Sí, además, vamos a aprovechar que ha bajado un poco el ritmo de juego. Estábamos hablando de la Superliga KDT Infantil, que son las competiciones que se han creado esta temporada. Y en el reglamento ya público, pases de competición de cara a la Federación Madrileña, de cara a la temporada que viene, ya se ha hecho oficial que se ha creado también una Superliga a Levín. O sea que vamos a tener otra competición nueva y más dura en esa categoría. Grupo único también. Grupo único también. Bueno, pues yo creo que se ha visto que está gustando mucho la Superliga. Sí, al final está siendo un formato interesante. Al final lo que se busca siempre es la competitividad, la está viendo. Así que, pues, los alevines ya saben de segundo año. Tenemos, sí, una competición más igualada, por lo tanto también más dura, claro. Sí, y que además que llega atrás ese salto a futboloncer reciente. El balón de José por arriba lo acaba despejando Panzer. Se da córner para el Real Madrid. Bueno, pues ahora va el que lo suele sacar en ese perfil, que es Diego Aguado. Y otra vez la pizarra de Rubén González, apoyado evidentemente por Máquel López, que creo que tengo entendido que se encargue un poquito más de estas acciones. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprende el KDTV. Acabe o no cabe en gol, fíjense, porque siempre ocurre algo en este tipo de acciones. Levanta la mano derecha Diego Aguado, muchos jugadores en el área pequeña. El envío al segundo palo donde se había despegado Ferran Seco, levanta el balón. La va a atrapar. En cualquier caso, si hubiera pasado algo, yo creo que efectivamente hubiera sido falta sobre Alberto. Bueno, pues en este caso la jugada ha sido condensar muchos jugadores en el área pequeña. Se ha echado hacia afuera Ferran para tocar, de manera para prolongar el balón desde la segunda, para hacer un segundo palo. Sí, una segunda jugada, exactamente. Y bueno, pues de alguna manera aprovechar que con tantos jugadores, algunos llegaran a rematar. Lo supo leer muy bien Alberto el guardameta, que salió rápido. Cascón, va con todo. José, se le queda el balón a Beto. Mira, me falta un ataque un poquito más de Beto y de Carlos Diez, ¿verdad? Sí, es lo que nos está faltando. Y quizá también una mayor participación de José María. Estamos viendo el perfil derecho menos utilizado, mientras que estamos viendo mucho más a Alberto. Cae a la izquierda Hugo Manes. Delante, tiene a Iker. Humanes. El balón para Carlos Diez, que recibe en la frontal del área, hacia atrás para Diego Aguado, con la izquierda. Para Ignacio Gascon, que vuelve a mirar hacia esa banda donde está proliferando las jugadas del Real Madrid. Qué bonita la parece entre Carlos Diez y Humanes. Se le escapó el balón al media punta. Viene Melvin para cortar la posibilidad de contra. Ahí está Ignacio Gascon, que ya sabe que desde ahí ha metido unos cuantos golazos. Pero sí, ¿por qué no probarlo? Impactó el balón en un defensor del Complutense Alcalá. Se le queda ya el esférico. Vamos a ver, Humanes. Saca el lanzamiento. Le había quedado el balón a Liberto. Se la dio Humanes y buscó ese lanzamiento desde lejos. Atrapó Alberto. Sí, la verdad es que yo creo que cuando cuesta tanto superar esa línea de defensa, a veces viene bien el intentar el golpeo lejano, sabiendo que además hay especialistas en esta materia. Pero sí que es verdad que entre tú y yo, Pastor, yo creo que nos falta dar un susto mayor. Eso es. Yo creo que es que nos ha ido el Real Madrid y va con mucha contundencia y con mucha claridad la portería del Complutense Alcalá. Y estos tres sustos han hecho al KDTV decir, ojo, cuidado que no podemos descuidarnos. Sí, efectivamente, que tienen un jugador que sabemos que en cuanto tenga la capacidad de golpear, va a golpear. Que al final estamos hablando del cuarto máximo goleador de una categoría. Que al final tiene obviamente mucho mérito y que se logra precisamente siendo diferente. José juega con Beto la jugada y qué pena se resbala. José despeja el balón. La defensa al Calaína. Bueno, pues se resbaló ahí el malagueño en esa acción en la que tanto Beto como él habían conectado buenos pases. Es un equipo además que tiene ese tipo de acciones también un poco fulgurantes. A veces paredes entre los extremos y los media puntas. Javi, vemos ahí cómo vienen a presionar los jugadores del Complutense Alcalá. El pase preciso para... Muy bien, tío. Qué bonito, arrastrando el balón hacia adentro y hacia afuera. Maniobra de Diego Aguado. Ignacio, que desde luego cada día yo le veo más asentado, más seguro y más cómodo en esa posición de seis. Más imperial incluso. Eso es. Sería el calificativo adecuado. Una posición tan importante en un equipo como este, como es la de seis. Qué bien, ahí la arrancada del malagueño. José levanta la cabeza, pone el centro. Impacta en Santi. Será Saque. De banda para el Real Madrid. Se la va a dejar Santi a Melvin. Directamente juega de nuevo José. Melvin, que bien ha encontrado a José. Levanta la cabeza a José, pone el centro. Había varios jugadores en el área pequeña del Complutense. Al Complutense Alcalá recupera el balón en el Real Madrid. Asediando sobre todo, ganándole la partida sin duda en el centro del campo. Al Complutense Alcalá el equipo de Rubén González. Apertura a la izquierda. Controla ya Liberto. Se la quería dar a Carlos, mejor dicho a Humanes, que está viniendo a recibir a esta banda izquierda. Sí, efectivamente. Yo creo que es un jugador que muchas veces se engaña un poco por su envergadura. De los más veteranos de este equipo, que ya estuvo en edad pre-Benjamín. Con esa altura que tiene, muchas veces uno piensa más en un delantero tanque, que de alguna manera su oficio es el remate de cabeza. Hoy el tanque, perdona, está por lo de Panzer. Sí, exactamente. Es el Panzer. Pero juega de lateral. Juega de lateral, efectivamente. Es un delantero que me recuerda un poco a Juan Miguel Latasa, del Castilla. Mira, buena comparación. Buena comparación. Que tiene un gran cuerpo, que tiene buen remate de cabeza, pero que con el pie es igual de bueno que lo que es dentro del área. Que sabe jugar tanto dentro de su área, del área rival, perdón, como fuera. Ecuador ya de esta primera parte superado en estos 20 minutos. Buena la acción de Diego Aguado. Liberto recorta hacia el interior. Se marcha de uno, se intenta marchar de otro. Cae Liberto. Se le queda el balón a Carlos Díez. Al estar Liberto en el suelo no se la puede dar. Así que tiene que volver sobre sus pasos. Retrasa el juego para Ferran. El central del Real Madrid se anima a meter ese pase para Hugo Mane. Se intenta la pared con Beto. Va a meterle el cuerpo Panzer y conseguirá que el balón sea para su equipo. Que en estas acciones, cuando van a sacar, yo ya te digo que no les veo prisa. No quieren jugar. Sí, no, no tiene... Primero prisa, evidentemente, no. Prisa no tiene. Pero luego, esto no se sienten cómodos así. Lo que quieren ellos es esto. Exactamente. Pelotazo. Buscan el pelotazo. Normalmente a Ochoa, aunque ahora ha sido... Que no es una crítica. Es un estilo de juego adaptado a que estés jugando contra el Real Madrid. Desde luego. O sea, además es que al final, incluso aunque estés jugando contra el equipo que sea, al final es totalmente lícito. Y bueno, pues cada uno utiliza sus armas. Es lo más normal del mundo. Ignacio se la quería dar a Carlos Díez. Defiende con fuerza en esas acciones en la frontal. El Complutense Alcalá. Balón de nuevo para Diego Aguado. Va a poner el centro con la izquierda. A la frontal donde no había ahí. En ese punto. Camisetas blancas. Posibilidad de contraataque. Esto es lo que quiere el Complutense Alcalá. El balón va directamente para Ochoa. Que bien, Ferran seco se anticipa. Llega Diego Aguado. La toca para Carlos Díez. Perdón, para Beto. Ahí está Carlos Díez. Recibiendo entre líneas. Juega con Humanes. Tocando rápido el Real Madrid. Otra vez liberto. Humanes. Tenta darse la vuelta. Aunque ahí, desde luego, está bien plantada esa muralla verde que está planteando el Complutense Alcalá. Cuidado, que si le envío no es certero. La posibilidad de contraataque ahora también desbaratada. No se entendieron entre Ochoa y Baldo. Pero muy bien, Ignacio. Ignacio Gascon siempre atento a ese tipo de balones. Porque al final este tipo de contragolpes tienes que detenerlo en su inicio. Es cuando evitas totalmente cualquier daño. Hombre, cuanto antes, no. Claro, claro. Si evitas la contra de las primeras, así aparte no te desgastas corriendo. Claro, además, efectivamente, no tienes esa sensación de susto como puedes tener. Aunque ya parece también que se ha sosegado bastante y que vuelve otra vez a los derroteros de cómo empezó el partido. Con dominio del Real Madrid que todavía le faltaría certificarle un poquito más en ocasiones. Sí, mira, lo vemos hasta en el... Uf, cuidado, cuidado. Sí, sí, se ha llevado un golpe totalmente fortuito entre U manes y me parece que era... Guille, quizá. Guille, creo que era. Sí, es que no lo... Guille, sí, ahí está. Guille, era... Bueno, pues cuando hay choques de cabezas... Sí, hay que parar y ver que todo esté bien. Ver que todo esté bien. Bueno, pues el balón será para el equipo que lo tenía, que era el KDTV de Rubén González y Máquel López. Ferran Seco, 23 de esta primera parte. Buscamos el primer gol. Buscamos esas ocasiones, las llegadas. Desde luego en un partido que está siendo muy trabajado por parte de los dos equipos usando sus diferentes armas. Ahí está Baldo. Cuidado que ahora envía... Bueno, vaya a favor que le ha hecho... Nos ha hecho Popa. Le ha arrebatado el valor. Le ha quitado el valor. Se ha convertido en Ignacio Gascon, Popa. Ahí está Liberto. A ver si podemos coger a la defensa un poquito más desprevenida del Complutense Alcalá. No hay forma de derribar a... A Liberto. Qué bonito ese 1-2, ese pase para Carlos Díez. Golazo del Real Madrid. Encontró los huecos. Tenía la llave. Y encontró el espacio. Hugo Manes. Vaya jugada del delantero del Real Madrid. Vaya pase para Carlos Díez. Que además define con la camiseta que tiene. Con un 10. Carlos Díez. Marcando el primero. 1-0. Se adelanta el KDTV. ¿Cómo ha costado encontrar el hueco? Los espacios. Jugada cocinada por Hugo Manes y Carlos Díez. Pues nada, como bien has dicho, sensacional la definición y qué importante ha sido Hugo Manes que viene de dos semanas consecutivas de marcar o hoy de asistir. ¿Esto vale como medio gol? Es medio gol. Además, de alguna manera ha reforzado lo que veníamos comentando de que juega muy bien dentro del área rival, pero que no te despistes que fuera juega igual de bien. Y se ha inventado un gran pase. Ha entendido muy bien el desmarque de Carlos Díez. Ha asegurado de que no hubiera fuera de juego. Y nada, pues ahora de alguna manera sientes como que sale un poco más el sol. Hasta ha dejado casi de llover. Sí. Parece que incluso, como dices, de manera no metafórica, sino literal, que oye, pues ha encontrado, según ha llegado ese pase y ese gol, las nubes se han disipado un poquito más. Entonces, bueno, y ahora Complutense Alcalá, ¿seguirá lo mismo? ¿Aumentará? ¿Cuáles son tus predicciones? Bueno, pues yo creo que tardaremos unos minutos en verlo, pero yo creo que tienen de alguna manera muy claro cuál es su partido y yo creo que no va a cambiar el exceso. Mira, que es este aquí. Cuidado, que el balón le llega popa a popa en la frontal, que me metió la perna a Ferran. Otra vez es balones para Baldo. Baldo con popa. Se la queda Baldo. Le hace bien en el 2-1 al Real Madrid. Se la arrebató el balón muy bien Beto, recordando sus años de, bueno, sus años, hace sus meses casi, podemos decir, de defensor. Que vio el Liberto cómo se echa ese balón hacia adelante. Le hacen el 2-1. Se la queda Panzer. Sigue Liberto. Mete la pierna a Liberto. Y le van a señalar falta a Liberto. Sí, pues yo creo que obviamente van a dar un pequeño paso adelante en cuanto a subir jugadores al contragolpe, pero yo no creo que vaya a haber un cambio de guión radical. Que de pronto decidan intentar sacar la pelota jugada. Yo creo que simplemente van a jugar a lo mismo, al despeje, pero van a quizá, en vez de subir quizá los tres hombres más adelantados, pues a lo mejor va a acompañar más la subida de vez en cuando algún lateral, algún centrocampista. Pero yo creo que el guión no va a cambiar en exceso. Sí, sobre todo también es saber cómo les ha afectado el gol, aunque oye, la primera ocasión... Sí, sí, de momento han salido con ganas. Lo hemos visto hace unos instantes. Siguen con la misma intensidad. Cuidado que presiona y casi la recupera para su equipo. Popa volverá a sacar un poquito más atrás. Diego Aguado se muestra. Ferrán presiona allí y la saca Ferrán. Qué bien lo ha salvado José, que se ha cambiado de banda ahora por la derecha, por la izquierda. Ignacio. Ahí el balón buscando un dueño. Va Ignacio. La corta con contundencia, que para eso también está en una posición un poco conocida como la de estupper. Sí, efectivamente. Ahí tienes que ir con todo. Eso está claro y nunca tener dudas. Desde luego no ha ido con dudas ahí. Ignacio Gascon. Saca el largo Alberto. La prolongación de cabeza de Aarón. El balón, vamos a ver para quién va. Se la va a quedar el asistente en el día de hoy, Gumanes. Ese pase un poquito comprometido. Qué bien, la verdad que tiene una calidad José. Muy bien. Vaya dos regatitos que nos ha dejado uno de ellos. Levantando el balón así, estilo Oliver y Benji. Sí, que además lo ves y dices, qué fácil parece. Pero no lo es. Uy, que se le queda el balón a Gumanes. Cortó a Aarón en el último momento. Y además entre nosotros arriesgó un poco el guardameta al cogerse ese balón. Sí, sí, sí. Porque bueno, evidentemente... No era su intención una cesión al uso. Pero bueno, estando presionado la carrera, podría haberse llegado a plantear el árbitro una cesión. Diego Aguado busca un compañero a quien darle el balón. Se muestra a Gumanes. Lo hace también José, que se ha cambiado definitivamente ahora en estos momentos de banda por la izquierda. Se la deja a Ferran. Ferran juega por ahí con Carlos Díez. Va a poner el centro Melvin. Golpea el balón en Panzer. Y se la saque de esquina del Real Madrid. Venga, a ver si podemos marcar un gol de... De pizarra. De pizarra. Y además así nos da para explicar. Muy atento Julio, porque ya sabes que yo aquí te voy a preguntar mucho qué está pasando en esta nueva pizarra de Rubén González y Máquel López. Vamos a ver qué mano levanta. La derecha otra vez. Salvo Beto, todos están fuera del área pequeña. El balón al segundo palo intenta llegar con la mano. Al final en ese salto para protegerse Gumanes y la tocó con la mano. Sí, yo creo que la idea aquí en este caso era sorprender al área pequeña, pasado, con la suficiente altura como para que no tenga esa duda de salir Alberto y entrar todos desde atrás, pues un poco de sorpresa. Curioso, pero los tres corners que hemos visto, uno desde la izquierda, los dos de la derecha, tanto Beto como Diego Aguado han levantado la mano derecha. Y dices, bueno, pues si levanto la mano derecha, está claro que la jugada es la misma. Ha pasado tres cosas distintas, ¿vale? Sí, sí, desde luego. La verdad es que... O sea, que debe ser el primer córner, si levanto la mano derecha hago esto, casi debe ser como las señas del béisbol. Sí, tendrán algún otro tipo de código. Yo recuerdo cuando el año pasado entrenaban en Edad Alevín, creo que aludían al nombre de ciudades entre ellos para explicar las jugadas, que al final es un código que solo entienden ellos. No sé cómo será ahora mismo en... Bueno, el caso es que han levantado la mano derecha. Sí, se han entendido perfectamente ellos. Perfectamente, han levantado la mano derecha y han pasado tres cosas distintas. Que es lo verdaderamente importante. Porque en otros equipos yo lo he visto, que levantan la mano derecha la primera vez y la segunda vez dices, vale, la mano derecha es balón al segundo palo. Y normalmente se repite. El balón para Gigi. Se la deja Gigi a Popa. Viene a defender Carlos Díez. Popa, que casi se le escapaba el balón. Va a soltar el esférico atrás. Bien, otro... Bueno, Ugumanez, vaya partido que está haciendo Ugumanez. Venga, a correr hacia adelante. Va el séptimo de caballería. El balón se le va a quedar un poquito atrás a Ugumanez. No sé entendieron ahí. No, pero era una buena ocasión. Era buena, era buena. Porque sí que estamos comentando que cómo iba a reaccionar el Complotense Alcala con el gol. Y la verdad es que están subiendo más efectivos de lo que yo esperaba tras ese primer tanto. Y ahora ya sí que podemos decir que ha salido el sol tras el gol. Ahí lo vemos ya brillar en el césped de este campo de la ciudad, Real Madrid. Alon que intenta pugnar Gigi. Diego Aguado bien. A llegar... Jaime Pascual, cuidado ese pase. Se le queda corto. Está defendiendo bien para esa recuperación. Ignacio Gascon. Ya la tiene Carlos Díez. Sale bien de la presión del Real Madrid. El pase de Carlos Díez. Era bueno, pero cortito. Cuidado. Cuidado, Ochoa, Ochoa, que se va a buscar el despacio. Ochoa al lanzamiento. Con la izquierda. Bueno, pues este equipo tiene mucho peligro, Julio. Porque de muy poquito sacan ocasiones. Yo creo que llega a tocar en el post. Vamos a fijarnos bien. Yo creo que puede llegar a rozar un poco. Puede ser. Va el balón dando esos botecitos porque la pega un poco con esa intención Ochoa. Y desde luego, desde luego, este equipo, cuando recibe el 7 o el 17... Contragolpea bien, saben finalizar. Y además tienen claro que tienen que buscar al final lo que es la espalda del central con un control orientado. Y no intentar más, golpear. Aprovechar esa pura inercia del balón para darle más fuerza. Y bueno, de momento, se ha quedado en sustos. Pero es verdad que sustos importantes por parte de Cusuntos Alcalá. Son sustos de gol. Que está efectivamente dejando buena imagen en la ciudad de Real Madrid. Es su planteamiento y lo está ejecutando bien. Por suerte, pues vamos por delante. Y yo creo que, en cualquier caso, con toda la justicia del mundo. Le señalaron falta en esa acción a José María Arevalo. Pues desde ese punto vemos ahí cómo aprovecha, evidentemente, para intentar colgar el balón al área del Real Madrid. Y además sube... Prácticamente, sí. Salvo dos jugadores que parece que se van a quedar atrás. El guardameta. Sí, sí, sí. Bueno, va con todo en esta acción el completense Alcalá, ¿eh, Julio? Vamos a ver. 33 ya casi de partido de esta primera parte, valiendo el gol de Carlos Díez. La asistencia de Humanes. Ese balón que va a la frontal del área. La prolongación. Va a llegar Javi, aunque iba a Panzer, con todo. Acaba cazando el guardameta del Real Madrid, que ha tenido dos buenísimas intervenciones. Sobre todo una de ellas, a Ochoa, sacando una mano. La de Baldo ha estado muy bien, pero la de Ochoa era de puro reflejo. Sí, era claramente la jugada del partido. Porque además, viendo lo bien que defiende este equipo, se pone... Que promete esta jugada. Promete esta jugada. Qué bien José haciendo ese slalom. El balón es para Liberto. Liberto con la pierna izquierda. Se busca el juego para el lanzamiento. Ahí está Liberto. La parada de Alberto. Vaya acción del Real Madrid. Cómo se fue marchando en esa banda izquierda. José de todos. Incluso se marchó de Diego Aguado, que saltó el balón para no estorbarle. Y la oportunidad a cargo de Liberto. Se han cambiado definitivamente de banda, tanto Liberto como José. Bueno, pues vamos a ver qué mano levantan. Vamos a ver. Cuarta jugada. Balón parado del Real Madrid. Beto. Se estira la camiseta. Se toca la camiseta. Levanta, en este caso, la mano izquierda. Bueno, pues ahí tenemos todas las señas que ha hecho Beto. El balón al segundo palo. La prolongación. Y el balón que acaba entrando. Gol del Real Madrid. Gol de la pizarra de Rubén González y Máquel López. Qué jugada. Ahora la analizamos. Os contamos que ya el Real Madrid se pone 2-0. Mandó la pizarra. Vaya jugada. Al segundo palo. La prolongación. Y de cabeza ese balón. Bota dentro. El gol de Diego Aguado. Julio, tu turno para contar todo lo que ha pasado aquí. Bueno, pues la verdad es que difícil de explicar. Claramente es un balón al segundo palo. Buscando la segunda jugada. Está muy bien Diego Aguado. Que acaba prácticamente libre de marca. Porque no es precisamente los jorres más altos del KDTB. Y sin embargo ha rematado con facilidad para adentro. Llega a contactar a Alberto. Pero yo creo que entra claramente. Y nada, pues decíamos que queríamos un gol de pizarra. Y aquí lo tenemos. Y bueno, pues muy bien ejecutado. La verdad, como siempre este equipo que sorprende a balón parado. Tercer gol de la temporada de Diego Aguado. Pues la verdad que la jugada, bueno, pues ya sabemos que cuando se levanta, se toca la camiseta, se levanta la mano izquierda. Parece ser que el balón es al segundo palo. Y tiene que haber una prolongación de cabeza para que otro jugador, en este caso Diego Aguado, pues busquese esa otra opción. Ese otro testarazo. Funcionó. Y 2-0. Yo lo resumiría en cuando haya córner a favor del KDTB, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, sí, sí. Yo creo que si fuese de Complutense Alcalá es lo que pensaría. Cuando haya cualquier ocasión a balón parado, ya hasta me plantearía el ni tirarla a córner. ¿Ha hecho daño psicológicamente este gol al equipo Alcalá? Sí, yo creo que sí que puede hacer daño. Ahí ya tiene el balón Jaime Pascual. La coloca para ponerla en movimiento. Ya se nota en la presión. Tenían más viveza hace unos 3-4 minutos atrás. Creían más en ser capaces de robar el balón al Real Madrid en construcción de jugada. Lo han llegado a hacer en alguna ocasión. Pero ahora es lo que dice. Se les ve más... Yo creo que están pensando en, bueno, vamos a aguantar. El descanso está aquí al lado. Son 40 reglamentarios. Y vamos a ver cómo afrontamos ese segundo tiempo. Ahí está, dándole el pase Pascual a Ferranseco. Encuentra el hueco para entregarle el esférico. Ya para que juegue por ahí Carlos Díez. Ignacio Gascón. Banda izquierda. ¿Dónde va a recibir el balón José? Funcionó además también el cambio de banda. Sí, sí, sí. No, no, desde luego son decisiones técnicas. Uy, qué bien José. Uy, qué bien José. Qué bonita esta acción. Otra pared más que no llega a salir. Bueno, hubiera sido ya maravilloso este gol. Ya... Cuidado. El despeje. Fue poco contundente de Ferran. Y tuvo que hacer la falta Ignacio Gascón. Sí, muy atento como siempre. Hombre, pues esta es la inteligencia que se le requiere al jugador que lleva el 6 en el fútbol. También para este tipo de fútbol. Al final tienes la sala de máquinas es tuya. Y tienes que, pues como el capitán de un barco, pues a veces tomar decisiones. De caso muchas veces es mejor una falta táctica que luego lamentarte de no haberla hecho. Pone el balón Popa al área del Real Madrid. Hay un empujón ahí sobre Beto. No señala nada el colegiado. La despeja, Liberto. Será banda para el Complutense Alcalá. Dos últimos minutos en un partido que está siendo complicadísimo. En el que Alcalá debe estar diciendo, pero cómo puede ser que haya tirado cuatro tiros que prácticamente eran gol. Que se me haya ido el balón fuera. Que además luego me haya hecho paradones Javi Navarro. Y que el Real Madrid llegue y, bueno, haciendo lo mismo que nosotros, acabe marcando. Bueno, pues al final yo creo que es la impronta que tiene muchas veces el Real Madrid. Además yo creo que estamos en la semana de hablar de ello. El Complutense Alcalá que se estará preguntando el PSG, ¿no? Claro, o sea, estábamos hablando antes de que ha salido el sol con los goles. El pasado miércoles no salió el sol porque era de noche, pero estuvo a punto. Bueno, casi se hace de día. Estaba a punto de hacerse de día. Último minuto y medio de esta primera parte. Baldo. Intenta Baldo darle el balón a Panzer. Se la queda Diego. Va a poner el centro. Muy pasado. Diego Aguado que despeja el balón para evitar complicaciones. Otro jugador, Diego Aguado, con mucho oficio. Muy asentado en la posición de lateral izquierdo. Pero que sabemos que ha tenido también sus partidos como defensa central. Eso es, sí. Incluso en la Liga Promises que gana este equipo. Él juega de central. Es verdad que en fútbol 7. Este año ya ha sido yo creo que su año más lateral. Más lateral, sí. Yo creo que ahora sí que ha llegado a jugar uno o dos partidos de central, pero... Siempre es una opción. Siempre es una opción, claro. Además, pues bueno, la temporada es larga. Pues siempre hay, además, convocatorias en este caso del KDTA. Si no me equivoco, Ferran Seco ha llegado a participar en algún partido con el KDTA de Álvaro Arbeloa. Pues bueno, se dan varias situaciones y bueno, pues siempre es útil tener un jugador que te ofrezca rendimiento en varias posiciones. De hecho, su compañero en la banda, que es Liberto, hace no tanto. Era lateral siempre y yo creo que ya le tenemos muy asentado en el extremo. Pues ahí está, pues ahí está, Liberto. Sí, Melvin que era al revés, que era más extremo. Sí, más extremo y ahora más lateral. Pues se cumple el 40. El colegiado dice que hasta aquí hemos llegado. Termina la primera parte en el marcador. El Real Madrid mandando con los dos goles. Vaya asistencia, vaya pase entre huecos, entre líneas, mejor dicho, rompiendo totalmente la defensa del Complutense Alcalá. Hugo Manes para que marcara el primero Carlos Díez. Y aquí la famosa pizarra de la que hablábamos con ese balón de Peto para Hugo Manes. Prolonga el balón y ese balón que acaba entrando con el tanto que ponía el 2-0 de Diego Aguado. Resultado con el que nos vamos al descanso. Nos quedan 40 minutos por delante. Volvemos enseguida. Todo listo ya para que arranque la segunda parte aquí en la Ciudad Real Madrid. En este partido correspondiente a la vigésima jornada de esta división de honor. Grupo primero donde el KDTV le está ganando 2-0 al Complutense Alcalá. Con los tantos de Carlos Díez y de Diego Aguado. Julio J. Sánchez en un partido en el que, bueno, pues cuatro ocasiones bastante claras del Complutense Alcalá. Dos paradones de Javi Navarro. Bueno, pues 2-0, pero un resultado que podría sufrir variaciones. Sí, efectivamente. Yo creo que partido difícil el que hemos visto porque, como bien dices, el Complutense Alcalá ha demostrado que es un equipo peligroso, que además recordamos que llegó a empatar en el partido de ida y que, bueno, que ha tenido sus ocasiones. Por suerte Javi ha estado muy inspirado, sobre todo en un golpeo seco sobre, que ha sido, si no me equivoco, del propio Baldo. Sí, ha habido una de Baldo y otra de Ochoa. Eso es, y la de Ochoa. La de Ochoa es la... La de Ochoa es la... El paradón. Sí, el paradón, efectivamente. Y bueno, pues de momento, pues portería cero y se ha sabido aprovechar las ocasiones que se han tenido, pero que por estos 50 segundos que llevamos vistos de momento, parece que sí que creen en que pueden dar un paso adelante. Tienen ese lenguaje que, como dice, se suele decir no verbal, aplaudiendo, gritando en esa falta. Ahora que va a poner en movimiento el jugador del Complutense Alcalá, colgando el balón al segundo palo. Cuidado, que intenta llegar con todo. Bueno, pues el balón golpeó. Nos hizo un favor. El Iker nos ha hecho de defensa un propio jugador del Complutense Alcalá. A correr el Real Madrid, a ver si llega por ese balón. Sí, que lo va a hacer Liberto. Y qué bonito el gesto de Liberto. Y ahí falta, ahí falta, le hicieron falta a Liberto. Recupera el balón el Complutense Alcalá. Ahora toca defender el envío de Ochoa. Se va a quedar corto la defensa del Real Madrid, la despeja en este caso. Diego Aguado, que también ha marcado su golito. La deja Hugo Manes para Carlos Díez. La pisa el 10 madridista, que también tiene su gol en su cuenta particular y es partícipe de este 2-0. Además, su gol con pierna izquierda. Otro jugador que tiene esa habilidad, con que quiera las dos piernas para golpear y para hacer gol. Liberto recibió el pase de Jaime Pascual para dejarle el esférico a Ignacio Gascon. A la derecha donde recibe Melvin, otra vez Ignacio, que miraba a su entrenador para ver opciones. Que le estaba diciendo algo por ahí Rubén González. José, desde esa banda izquierda. El balón de José se lo deja a Diego Aguado. A Diego que toca para Pascual. Otra vez Diego Aguado, percutiendo el Real Madrid por esa banda izquierda. Va a poner el centro a la frontal del área. El balón que queda suelto. Ahí está Liberto. ¡Disparo! Le queda un poquito mordido. Le pegó. Liberto, Raúl Navasquez. Sí, no conectó bien, pero bueno. Yo creo que tras ese primer minuto en el que comentábamos que salían con ganas, con ese espíritu combativo de tratar de recortar distancias y ver qué pasa. Lo mejor que puedes hacer es uno tener el balón con esa... ¡Uy, uy! Vaya regalo en este caso para Iker. Que salió bastante bien para cómo podía haber acabado la jugada. Sí, la verdad es que arriesgaron de más y luego la presión del Real Madrid pues hizo el resto. Muy incisivo en esta parcela siempre los equipos de la fábrica y hoy en concreto el KDTV, que sabe que tienen problemas en salida de balón y está tratando de hacer daño ahí. Tres minutos de esta segunda parte. Sacará el Complutense Alcalá, al que como decíamos con esos gestos, con esos aplausos, con esta reacción, bueno pues ni mucho menos da el partido todavía por acabado. Sí, no, no, van a... es cierto que está complicado, ahora mismo la inercia para el Real Madrid es de ir cuesta abajo porque sabes que lo tienes todo a favor y para irse ir cuesta arriba. Pero bueno, sabemos que esto es fútbol, que puede pasar cualquier cosa y yo creo que podrían haberse venido más abajo de lo que aparentemente se han venido. Les sigo viendo con fe. En cara a José, pone el centro al segundo palo, despeja Panzer. Por ahí llegaba Liberto para intentar hacerse con ese balón, un centro que además se fue cerrando el del malagueño. Sí, que además despejó con dificultades al final la zaga. Melvin, otro despeje más, en este caso de Víctor, jugador que ha salido ahora en esta reanudación. Verá sacar Melvin. Bueno, intenta recibir Liberto, ya la baja al suelo el extremo del Real Madrid, consigue darse la vuelta para poner en el centro. La despeja Iker, intenta hacer bueno el despeje Jimmy, otro de los cambios en este segundo acto. Uy, qué bien José, cómo ha pisado el balón, una especie de elásticas, le intenta esconder, sigue José, puede poner el centro con la zurda, otro quiebro más. Atrás para Carlos Díez, el lanzamiento lo repele la defensa al Calaína, otro disparo que atrapa en dos tiempos a Alberto, bien lo hizo ahí Jaime Pascual. Sí, la verdad es que buen golpeo. Yo creo que ahora mismo el KDTV va a intentar finalizar al máximo las jugadas, consciente de que el arma principal con la que cuenta el complot de Salcala es el contragolpe. Panzer intenta llevar el peligro para su equipo. Despeja la defensa del Real Madrid, el balón que lo tocó momentáneamente David. Se la echó para Iker, cambio de orientación de Iker, controla con el pecho Gigi, pero le vio las intenciones y lo hizo de maravilla a Diego Aguado. Cortó ahí con cierta contundencia Aarón sobre la salida de José. Sí, yo creo que no sería falta, que llegó antes en cualquier caso. Lo que comentas, están de alguna manera dando un paso adelante. Ahora sí que están teniendo más el balón que te diría prácticamente que todo el primer tiempo. En estos cinco primeros minutos ya hemos visto una jugada que llevarán 10-12 pases de momento y yo creo que todos los primeros 40 minutos no habían pasado de 6-7. Sale Iker con el balón controlado, cuidado con esta acción, la tiene David, hecha para David Barrio, otro de los jugadores de refresco. Santi, David Barrio, balones para Iker. Y ahora esta posesión que era la más larga de todo el partido del complot de Salcala termina de esta manera. Sí, al final hasta que se intenta hacer algo diferente, en este caso pues una especie de pase de tacón para tratar de sorprender y superar esas líneas porque el Real Madrid está bien colocado. Bueno, ahora pues turno nuestro de tener la pelota. Beto, esconde el balón, se lo intenta regatear, sí. Santi, le va a hacer falta al 8 del Real Madrid. Cuidado porque se ha podido hacer algo de daño. Se levanta ya, bien Beto. Melvin, el balón es para Liberto. No lo ve claro, se la deja de nuevo para Melvin. Melvin que se va a sumar al ataque, la pared con Liberto. Melvin que se echa el balón hacia adelante con el exterior para Hugo Manes. Levanta la cabeza para poner el centro, va a esperar la llegada de más compañeros. Es por bajo el envío. David Barrio que la despeja. Va a pelear por ese balón Diego Aguado. El envío no acaba encontrando a José. Será banda favorable al Complutense Alcalá. Al décimo clasificado de la liga que lo que estamos viendo es, bueno, pues viendo el equipo como está jugando al Complutense Alcalá, te das cuenta de la dificultad de esta liga. Equipo que está haciendo muy buen partido y que al final, oye, que ha encontrado sus ciertos puntos irregulares en el campeonato y que por eso no están puestos más altos. Sí, además yo creo que precisamente habla bien de la liga que un equipo de media tabla esté yendo a la ciudad de Real Madrid, que al final es posiblemente el escenario más difícil que visiten todos los equipos en este grupo 1 de división de honor cadete y que está haciendo un buen partido. Al final lo decimos siempre y suena casi atópico, pero es que es una realidad. Es totalmente cierto que al final lo que hace crecer un futbolista es competir. Así que cuantos más equipos estén en esa pelea, más compitan y más difíciles sean los partidos, va a ser lo mejor posible para su progresión. La acción, cuidado, del Real Madrid. Menos mal que se ha tropezado con el balón Ochoa porque la recuperación está cerquita del área y ahora hay amarilla para Víctor por cortar el contraataque del Real Madrid. Y otro de los jugadores que ha entrado en el tiempo de descanso, al igual que David Barrio. Pues bueno, al final es lo normal. Vienes de 40 minutos, lo que comentábamos, que no has tenido casi el balón. Has tenido ocasiones, pero al final el marcador refleja lo que refleja. Pues hay que intentar algo diferente. Y bueno, pues de momento sí que a mí sí me sorprende el cambio de actitud del Complutense Alcalá. Sobre todo porque muchas veces cuando uno se siente tan cómodo al contragolpe suele ser porque considera que no es bueno en salida de balón. Y estamos viendo que quizá estos hombres del banquillo pues sí que sean buenos. Tienen un poquito más de sí, sí. Están intentando discutirle la posesión al Real Madrid. Que sean capaces de discutir la posesión, lo cual quiere decir que desde el inicio el partido realmente se había planteado de esa manera. Que se ven más fuertes en el contragolpe. De Jaime Pascual que lleva ya dos buenos pases de 40-50 metros abriendo el campo. Sobre todo encontrando en esa banda derecha a Liberto. Pero será córner para el Real Madrid. Bueno, oportunidad Julio para deleitarnos como venimos haciendo, recordamos siempre al KDTV. Sí, aunque como hemos comentado antes, no hay un patrón en este equipo. No sé exactamente cómo lo coordinarán, pero desde luego lo hacen a la perfección porque cada jugada es distinta. Vamos a ver, levanta la mano. El envío se va cerrando. Tiene que salir. Puños, Alberto, para evitar que ese lanzamiento de Diego Aguado se acabe colando en su portería. Sí, además es que con absolutamente toda la intención. No es estas veces que es un centro cerrado, a ver si alguien puede peinar. No, no. No, claramente con la altura que ha buscado se ha intentado el gol olímpico. El gol olímpico. José, le hicieron el dos para uno. Mira dónde está Baldo. Claro, es que eso también es el análisis y la parte mala que tienes al final y que para él también comprendo que sea complicado. En el sentido de que hemos visto que es un jugador que tiene una comunidad especial con el gol, con el ataque. Le ha pasado lo mismo también el primer tiempo a él y a Gigi, que han tenido que estar muchas veces más de segundos laterales que encarando a Javi Navarro. Ahí se le escapa el balón a Liberto. Quiere sacar rápido Pánzer, pero no encuentra a quién darle el balón. Pánzer otra vez, tocando el balón para David. David atrás con Santi. Santi se la va a dejar al otro central, a Iker. Viene a recibir David. Resiona José y lo hace también Hugo Manes. Otra vez Santi sigue Hugo Manes molestando todo lo que puede para que no pueda jugar con claridad. Está claro que el guión ha cambiado el estilo del juego, mejor dicho, con Plutensio Alcalá, que está intentando discutirle esa posición. Sí, exactamente, pues busca tener más el balón. Está planteando un partido totalmente diferente al del primer acto. Buen movimiento además ahí de Baldo, dejando pasar ahora la pelota, pero muy atento. Estaba mirando si ha habido un cambio en la portería con Plutensio Alcalá, pero el problema que estamos teniendo es que el dorsal del portero es negro sobre un rojo fuerte y no lo he podido comprobar. No es la mejor combinación, desde luego. El balón, cuidado, que lo recupera el Complutensio Alcalá, ya la tiene David Barrio. Delante de él está cerrándole el paso. Carlos Díez ya la tiene Víctor. No ve la subida de Panzer, va a poner el centro al corazón del área del Real Madrid. La saca Jaime Pascual. José, qué buena era la idea de dejarla correr de Gumanes. Qué duro muchas veces es ser lateral, la verdad, porque acabamos de ver esa jugada de Panzer, que le gritaban desde el banquillo que doblase al extremo. Claro, te pegas la carrera. Ha hecho la carrera y al final... Y ahora le gritan, corre. Y ahora baja, que nos atacan. Entonces yo sí que muchas veces cuando veo que eso pasa a los laterales, siempre digo, yo estoy seguro que más de una vez van a decir, no, no, yo ya no subo más. Sobre todo cuando la posesión, claro, la estás... Te está costando más tener el dominio. Pues bueno, ahí tenemos a Panzer. Mira, que ahora otra vez para arriba. Sigue. Viverto. Y ahora le va a tocar para abajo a Panzer. La tiene Jaime Pascual. Bueno, pues cuidado. Panzer, el lanzamiento. Menos mal que le dio mordida. Ahí está Baldo. Otra vez se le queda Ochoa. Que viene Diego Aguado. Y ha ayudado en ese caso también por Ferran. Y la verdad es que se le da bien recuperar balones en la zona de tres cuartos de ofensiva del Complutense Alcalá a Ochoa, al dorsal número 7. Estaba en posición yo creo que adelantada. Sí, parecía bastante claro. Muy adelantada además. Cuidado que hay que defender esta opción que está tirando sus líneas. El Complutense Alcalá. La corta Ferran. La despeja Jaime Pascual. Bueno, pues cambio de guión de Complutense Alcalá que quiere tener el balón. Sí, efectivamente. Quiere algo distinto. Desde aquí además yo creo que hay que aplaudirlo. El que de alguna manera se intenten cosas nuevas. Y bueno, también es hasta bueno para el Real Madrid. Como decimos, pues no se puede conformar con lo que está viviendo. Hay otros partidos en los que tras irte 2-0 al descanso notas que el rival de alguna manera claudica antes de tiempo. No parece que vaya a ser el caso hoy. La tiene Baldo. Tira la diagonal. El balón es para David. David se la deja a David Barrio. Barrio que se da la vuelta. Bien ahora. Sí, tiene el evento. Hay que apretar los dientes como está haciendo ahora el media punta. Está claro que estaba en el banquillo y que ha salido precisamente para hacer jugar a su equipo. Barrio con el exterior. La corta. Para Ignacio Gascón se la deja a Carlos Díez. José. Atrás para Diego Aguado. Cuidado en esa acción. Es ahí donde presiona con más efectividad esa, como decías, Julio, línea de tres cuartos donde presiona bien el Complutense Alcalá. Ya la tiene Liberto. Melvin. Tira con el quiebro hacia el interior y al final sale de maravilla. Dejando a casi dos jugadores del Complutense Alcalá por el camino. No nos dura ahora demasiado la posesión, Julio. Sí, está acostando. Estaba dando instrucciones Rubén. Creo que era a Hugo Manes que bajara más a recibir y tratase de alguna manera de dársela en largo a cualquiera de los extremos. O sea, que aguantase al final el balón y buscase una asistencia. Pues vamos a ver, sacará de banda el Real Madrid cuando se prepara otro cambio más por parte del Complutense Alcalá. Va a salir Boga. Dorsal 27. La verdad es que es un equipo lleno de 7, 7, 17, 27, 47. Muchos 7 y sobre todo lo que pasa en algunos equipos, dorsales fijos. Sí, exactamente. Bueno, es una cosa que yo creo que de alguna manera yo... Pero que va Beto. El lanzamiento de Beto. Golazo. De Beto. Vaya atrás. Yazo a la escuadra. Vaya golazo. Cuando el Real Madrid tenía más problemas. Cuando el Complutense Alcalá se sentía más seguro. Va Beto y hace esto. Pero qué golazo. Intentó llegar Alberto. Pero era imposible. Y lo hizo sin coger carrerilla. Tranquilo. Como en la celebración. Como si no pasara nada. Pues te acabas de marcar. Un verdadero golazo, Beto. Es tu gol número 9. Y pones el 3-0 en el marcador. Bueno, pues la verdad es que sensacional. Me quedo con lo que bien has comentado. Que es que lo ha hecho con una facilidad. Sin carrerilla. El golpeo es perfecto. La trayectoria que coge. Inmejorable. Absolutamente imposible para el guardameta. Y como dices. Con una tranquilidad. Como si fuese un día más en la oficina. Por decir de alguna manera. La verdad es que nos ha dejado a todos asombrados. Pero bueno. También es normal que al final un jugador como él. Tenga estas cifras goleadoras. Si es capaz de inventarse. Esos misiles teledirigidos. Con esa facilidad. Es el año desde luego de la explosión clara de un jugador que ya no podemos negar. Que nos gusta verle más cerca de la portería rival que de la nuestra. De eso no hay ninguna duda. Tiene una capacidad de sorprender. Y que además a su favor hay que decir que... Bueno a su favor entre comillas. Que hoy le estábamos viendo menos. Se le echaba algo. Pero que viene José. El lanzamiento de José. Le pegó mordida con la diestra. Sí comentaba que hoy que quizás se le podía reprochar una... Exigirle una mayor participación. Porque estaba teniendo menos participación que Ignacio. También Carlos Dícez está menos... Más desaparecido. Son realmente los dos media puntas. Por decir de alguna manera los que estaban menos participando. Pero sin embargo incluso con un partido así. Ha logrado inventarse un golazo así. Eso al final... Pues hay que ponerlo en valor. Ya no hay peros. Exactamente. Ya no hay peros evidentemente. Es decir que... Además en su temporada que ya hemos perdido la cuenta de cuántos postes lleva. Es un auténtico misil lo que tiene la pierna. Pues nueve goles para Beto. Que sigue siendo evidentemente el jugador con más goles de un equipo. Que claro, decimos... Bueno, pues la lucha goleadora no tenemos ninguno en la parte alta. Bueno, Beto nueve tantos. Pero es que claro, este equipo es el más goleador del grupo. Con 63 goles a día de hoy. Y lo que pasa es que están repartidísimos los goles. Sí, efectivamente. Hay 12 goleadores. Si no me fallan las cuentas... Cuéntalo, no te confundas. Voy comentando y ahora te dejo. Bueno, Julio está con el boli, va a contar. Y ahora, cuando tengas las cuentas, cuidado que el balón se le quedaba... 13 goleadores. 13 goleadores distintos para un total de 63 goles. Sí, o sea, al final... Y además es muy curioso porque no hay ningún jugador que lleve un solo gol. Si bajas lo que es la clasificación, pues está Liberto, está Paulo Iago también, que jugó contra el Atlético de Madrid en su momento. Porque sea jugador del KDTA de... Y que lleva unos cuantos en el KDTA. Y que lleva unos cuantos en el KDTA. Estaba por encima es Pablo Iago. Creo que el siguiente, te lo digo de memoria, es Israel Salazar. También, evidentemente, mucho gol. Y bueno, pues nombres conocidos como Iker Gil, que aunque ha estado un tiempo parado por la lesión, pues ha sido un goleador y ahora está otra vez marcando goles jornadas y jornadas también. Vamos a ver el ACO. La jugada ensayada por parte del Complutense Alcalá. Es un balón al segundo, palo. La despejó Hugo Manes. Que habrá dicho, esta también me la conozco. Esta la hacemos también, seguro. Por cómo se colocan, yo creo que esta es la... Nuestra 37. Esta es la que nosotros nos tocamos la manga, la camiseta, miramos a la arriba y levantamos la mano derecha. Vamos a ver el córner del Complutense Alcalá, que estaba haciendo muy buena segunda parte y se ha visto sorprendido por ese verdadero golazo de Beto. Jugada ensayada del equipo Alcalá y no el centro de Ochoa, muy desviado. Acaba recogiendo Iker, le cierra el paso Humanes. El centro de Iker es bueno. Llegó a tocar de cabeza. De hecho, era un centro de un central y Santi, que es el otro central, es el que ha enviado el balón fuera, pero el centro llevaba su intención. Sí, sí, tenía toda la intención. Esa aparición por sorpresa de Santi, que también demuestra que van a por todo. Entran Gabri. Gabri, sí. Gabri, se marcha Liberto. Y también Guille. Gabri, Guille y Jorge. Y Jorge. Bueno, pues ahí están los cambios. Se marcha Carlos Díez. Sí, Carlos Díez en principio ahora ha sido por... Sí. Quizá por Guille. Guille, que puede jugar acompañando... Puede ser más de seis, puede ser... Puede acompañar. Cuidado. Y ese balón de Melvin, de toda la acción individual. Se pone de delanteros a marchado Humanes, ¿no? Sí, y entonces yo creo que ese es el cambio natural, el de Jorge por Humanes. Y bueno, pues en la derecha ahora tenemos a Gabri Valero, un futbolista que a mí lo que es el primer año en que le estamos conociendo, pero viene de las rozas, al igual que Jorge, y que a mí me está dejando muy buenas sensaciones porque es este tipo de futbolistas que hace algo distinto. Sí. Que tiene esa magia que también la tiene José María Erevalo. Sí, sí, son encaradores y regateadores. Yo siempre además os pregunto a los comentaristas que, claro, estos chicos son el futuro del fútbol. Y muchas veces oigo por ahí decir, ¿no? Es que los encaradores se están perdiendo, los regateadores. Se está perdiendo y además, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, el responsable principal es la pérdida del fútbol de calle. Además, es algo que expertos en metodología lo tienen más que estudiado. Y por eso a lo mejor en el fútbol sudamericano, por ponerte un ejemplo, se mantiene el brasileño ese yoga bonito. Ese street football que le llaman. Ese street football, claro, que es el que al final, pues de alguna manera, te permite regalar. Cuidado ese balón que se le acaba quedando a Baldo. Baldo en la frontal, sacó el disparo. Y bueno, pues otra oportunidad más. En este caso no pudo golpearla bien. Estaba bien colocado Javi Navarro. Atento Javi. Pues eso, que se está perdiendo un poco esa figura. Porque cada vez está todo más profesionalizado, entiéndeme la palabra profesionalizado. No son profesionales, pero de alguna manera, pues se siguen dinámicas de entrenamiento desde que son pequeños. De alguna manera, se está matando, si me lo permites, la creatividad. Mira, se juega con un esquema, todos tienen en mente cuál es su papel y lo ejecutan, pues casi te diría como robot. Vamos a ver que se le queda el balón a Guille. Guille juega con Gabri, Gabri con la pierna izquierda. El lanzamiento, uf, vaya pelotazo que ha salvado y se ha llevado Iker. Porque Jorge, desde luego, no había hecho prisioneros. No, 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 desde luego. Y nada, la verdad es que, pues es una reflexión del fútbol que hay ahora mismo. Entonces, esa es la explicación realmente. Y que sepas que, no te voy a preguntar, pero lo has hecho muy bien porque no te has pronunciado si te gusta más o menos. ¿Has contado? No, yo exactamente me he limitado a decirlo. Yo creo que, es que no es un tema de gustos realmente. O sea, al final yo creo que es, pues... ¿De épocas? De épocas, efectivamente, pues una de las... Mira, Gabri, mira, Gabri, que se marcha de uno, que se marche de horto, línea de fondo. El balón se le queda ahí a Guille. Guille, para marcar el cuarto, estaba en el lugar y en el momento indicado. Lo celebra Guille, pone el cuarto. Ya sí que sí, pone tierra de por medio el KDTV. Sí, efectivamente, pues buen gol. Como entrábamos aquí, pues esa capacidad de hacer algo diferente, pues con cierta fortuna, lógicamente, en ese rechace. Pero ya la jugada de Gabri era buena. Sí, claro, imposible para el meta. Y bueno, pues otro gol más para el Complutense Alcalá, pues que... De alguna manera, pues sí que le dejará esa espina de lo hemos hecho bien, pero bueno, vamos 4-0. 4-0 para el Real Madrid. Ya más cambios por parte del Complutense Alcalá, que... Bueno, pues nosotros desde aquí les animamos porque han hecho un muy buen partido. Han llevado mucho peligro a la portería del Real Madrid. Han hecho trabajar a Javi Navarro. Y de repente, pues se ven con un 4-0 que cualquier espectador que ponga el partido dirá... Lo decimos muchas veces, bueno, otra victoria fácil del KDTV. No, 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 no. No lo ha sido ni mucho menos y el Complutense Alcalá lo ha hecho muy bien. Lo que pasa que luego, pues nos hemos encontrado con bastante acierto de cara a la portería del Complutense Alcalá. Ahora Guille ha encontrado el hueco, pero luego es que el que ha roto el partido es el golazo de Beto cuando mejor estaba el equipo alcalá. Sí, exactamente, cuando estaban disputando la posesión. Y nada, por terminar ya, por cerrar este ambiente filosófico que teníamos... Sí, sí, dale, dale. Yo lo que sí que te iba a decir que es que una de las cosas que a nivel personal más considero incorrectas es la de juzgar el pasado con los ojos del presente. Entonces yo, de alguna manera, creo que el fútbol evoluciona y creo que la gente tiene que entender que las cosas son distintas. Entonces yo veo que muchas veces se critican cosas diciendo antes se hacía otra, antes en mi época se hacía tal otra cosa y bueno, pues es así. A mí, por ejemplo, me sorprende muchas veces, sin hablar tampoco de grandes marcos temporales, pero bueno, por ejemplo, lo que gusta sacar al portero en el área pequeña, a sus dos centrales, en el saque de meta, esas jugadas, yo creo que hace 20 años era increíble e inimaginable que se hiciera. ¡Para José, lanzamiento de José! Pues también quería su golazo el malagueño. Sí, y efectivamente, pues se saca de meta, se saca a los dos centrales y al final el fin es el mismo, porque acaban dando el pelotazo tras pasársela entre ellos. Pero bueno, pues es la evolución que tiene el fútbol y así es y no hay nada malo en ello, aunque mucha gente sí que manifiesta que no le gusta, pues son los tipos que ha tocado vivir en el deporte. Pues filosofía, fútbol... Sí, retransmisión completa. Retransmisión completa, desde luego. Tienen que seguir en Twitter, ¿eh? Te has hecho un conocedor pleno de todo lo que pasa en el fútbol base de la fábrica. Bueno, pues muchas gracias. Hablaremos ya en su momento de algún proyectillo que hay por ahí, ¿eh? Ya sabes que... A ver si dentro de poco lo comentamos. Eso es, eso es. Tú me dices y lo comentamos. Bueno, pues tres cambios por parte del Real Madrid. Ha salido Mario Rivas, ha salido Dani Martín y también Dani Martínez. Decías tú, el Complutense Alcalá es el equipo con muchos 7, este es el equipo con muchos Martín y Martínez. Sí, Martín y Martínez. Incluso hay Danis y Diegos también, con nombres que empiezan por D. Normal que Beto, pues haya dicho, voy a cambiarme y nos ayuda a que se haya puesto un apodo. Bueno, pues vamos a ver esta acción. Estamos viviendo ya los últimos 12 minutos de este partido. De esta, ya podemos decirlo claramente, de esta victoria del Real Madrid que momentáneamente se pondría con los 43 puntos que volvería a recuperar una segunda posición, ¿no? Se las arrebataría el Móstoles. Sí, y además... Ah, vais, pensad que juegue su partido. Lo que comentábamos, a cada gol, más sol. Eso es, sí, sí. Hemos empezado con el día nublado y ahora, pues, cada gol más sol, bueno. Sí, brilla totalmente en la Ciudad Real Madrid. Pues vamos a ver si brilla aún más con esta acción. Balón parado. Ahí está Beto. Lo que sí que hay es viendo. Eso dificulta un poco todo. Bueno, esta no sabemos si... Lo mismo está todo pensado. Pues lo mismo, porque ese balón iba ahí directamente buscando ya la cabeza de un jugador del KDTV. Cuando hablemos del KDTV... Amarilla para Jorge. Sí, no sé qué ha podido pasar. Tampoco ha interrumpido el saque de ninguna manera. Bueno, pues sacará desde ahí... Desde ese punto sacará el guardameta del... Sí, que Dani se pone ahora de 9 puro. Jorge en ese sentido puede caer más por cualquiera de las dos bandas. Es un delantero con más movilidad. Si hubiéramos que definirlos, pues... Jorge sería el... Pues un poco... Ese delantero, pues como dice Benzema, que tiene alma de 10, que le gusta moverse por el campo. Jorge trabaja mucho, presiona muy bien y si tiene que dejar su sitio de 9, pues lo deja. Sin embargo, Dani es más un delantero fijo y... A mí me gusta definir a Dani como el futbolista que necesita muy poco para marcar. Sí, exactamente. Porque en un minuto, ¡pum! Porque además es que... Y que no suena a reproche, es que no piensa en otra cosa. Él es... No, no, no es un reproche. Es como... No te va a hacer cinco regates en el área ni un tacón. Él lo que quiere es que le llegue el balón, levantar la cabeza, ver dónde está el portero y pegarle fuerte al otro lado. Cuidado, el balón lo recupera Iván. Se la acaba quedando César. Buena la defensa del Real Madrid. Llegó imperceptible por detrás para arrebatar el balón. Guille. Ya la tiene Diego Aguado. Vaya partidazo que se está marcando Diego Aguado. Y corriendo lo suyo. El balón es para Dani Martín. Para Jorge. Para Jorge Martínez. Se ha ido a la banda izquierda. Es que se ha podido hacer daño, ¿no? Se ha hecho daño, sí. Saca la de banda el Complutense Alcalá. Menos de 10 para el final del partido. Para certificar otros tres puntos importantes. Para seguir metiendo presión. Sí, sobre todo para más terminar de despegarse. Hace un mes había una situación de auténtico overbooking. Creo que del segundo al sexto había prácticamente un punto de diferencia entre todos. Ya se está de alguna manera definiendo que los que van a pelear por la primera plaza van a ser al final el líder que es Atlético de Madrid, el Móstoles y el KDTB. Sí, porque luego dos puntitos por debajo no es... Vaya, vaya lo que está haciendo Melvin. Vaya lo que está haciendo Melvin. Ahora comentamos dónde estaba Las Rozas, que es el equipo que está por detrás del Real Madrid. Ya la tiene Jorge. Encara Jorge. Se marcha de uno. El pase es para Dani Martín. El envío por alto es para Gabri. Ahí Gabri mete el cuerpo. Se da la vuelta. Puede poner el pase atrás. Qué pena, no hay nadie. La va a intentar recoger Jorge en esta jugada larguísima del Real Madrid. Descarga hacia atrás para Diego Aguado. Que mira hacia el área. Al final en cortito para Beto. Otra vez el lanzamiento de Beto. Se le marcha alto. Bueno, ya se marca desde ahí ya. Cogemos, dejamos los cascos y lo que queda en el partido en un V. Lo dejamos que cada cambio en el solo, ¿no? Además, más cambios. Otro triple cambio, sí, por parte del Complutense Alcala. Decía que por debajo del Real Madrid, el cuarto, a priori en esta jornada 20, son Las Rozas, dos puntos por debajo, con 38 puntos. Y es ahí donde empezamos a encontrar ya ese desfilaretero, ese acantilado de puntos ya respecto al quinto o sexto clasificado. Sí, efectivamente. Además, Las Rozas, que visitó recientemente, hace unas semanas, la ciudad de Real Madrid. Y bueno, pues yo creo que ahí cambió un poco la inercia en su caso, porque creo que estaban segundos cuando vinieron aquí. Ahora pues están cuartos. Javi Navarro. Toca para Ferran. Me frena Ferran. Ya sí que no hay ninguna prisa, ni motivos para arriesgar. Ahí me pasa cuál. Además, ahora que has hecho mención al Móstoles, podemos contar una anécdota de nuestro técnico, Rubén González, que viene del Móstoles, que ha estado en varios equipos. Y uno de los equipos en los que estuvo en su día fue el cadete B del Móstoles, en el cual estuvo compitiendo prácticamente por la liga de cuando Raúl entrenó durante los primeros seis meses. Luego subió al juvenil B al KDTV. Al KDTV. Con la generación del 2004, que ahora pues la vemos de vez en cuando en el Castilla. De hecho, en el último partido, Álvaro jugó de titular, aunque es verdad que Álvaro no había llegado todavía a la fábrica, pero sí, Mario Martín también fue titular y sí que lo conoce de aquellos tiempos. El balón es para Ferran. Por supuesto, al final la liga se la llevó el Real Madrid, pero hizo un muy buen año el KDTV entonces, dirigido por Rubén González, que años después se vino al KDTV, pero del Real Madrid. Dos años después, ¿no? No, yo creo que más. Yo creo que... Ya, me falla ya la memoria. Sí, yo creo que tres. Tres, entonces. Ataca el Madrid por la bandera izquierda. Recibe el balón. Jorge viene a cerrarle a Aron el paso. Jorge que va a apurar la línea de fondo. Y dice el colegio que no. Puede ser, pero también podría ser penalti. Sí, por poder. Al final yo creo que muchas veces... Y yo es algo que siempre he aplaudido a los colegiados. El reglamento está para aplicarlo. Pero yo creo que tampoco hay que ser tan laxo en cuanto a... De alguna manera hay que interpretar también un poco qué es lo que está pasando. Yo creo que con el resultado como estaba siendo, pues, tampoco una jugada tan, tan clara. No era tan... No ha sido una acción tan flagrante como para pitar penalti. Lo comentamos mucho en los descuentos. Que si al final el reglamento te dice que tienes que recuperar lo que has perdido, pero el partido va a, vamos a poner hipotéticamente una victoria 9-0, pues tampoco vas a decir, oye, añado 4. Si ha perdido 6, claro. Sí, sí, te entiendo. No, bueno. Sí, sí. Hombre, queda un poco de interpretación de... Sí, exactamente. Pero vamos, si esto llega a ir 0-0... Aunque para los más puristas hay que descontarlo. Sí, sí, sí. Pero digo, esto llega a ir 0-0. Y ya estamos con el debate de penalti seguro, cómo nos lo ha pitado. Pero bueno, al final con el 4-0, pues, cambia también un poco las dinámicas. Evidentemente. Cuatro minutitos para el final del partido. Amarilla por regresarse en el saque a Ferran Seco. El colegiado ya... Balón de Melvin es para Dani Martín. Melvin atrás. Conecta con Ferran. Ferran juega rápido para... Para Mario Rivas. Rivas juega con Diego. Jorge. El pase de Jorge va a ser de nuevo para Ferran. Que levanta la cabeza. La pisa. Se la da Rivas. Rivas le jotea el horizonte. La aventura ya se mete en campo del Complutense Alcalá. Abre a la banda izquierda donde recibe otra vez Diego Aguado. Va a poner el centro con esa zurdita. Buscaba el desmarque. Que le había tirado. Dani Martín. Y a nuestros centrales se les nota muy cómodo. Desde que hace unos minutos se ha retirado Ochoa del terreno de juego. Como comentábamos que de alguna manera sí que les estaba complicando mucho la presión. Yo creo que ahora mismo pues ha entrado en su lugar Iván. Pero bueno, está aplicando una menor presión. Al final también fue un poco fruto del minuto en el que estamos y del resultado. Barrio intenta el pase por arriba. Le dice que no. La defensa del Real Madrid la recupera. Intentamente. Y lo hacía César. El centro de Iván. Cuidado. Va a llegar directamente el balón para Javi Navarro. Ha salido de nuevo otra vez Gigi. Que se ha puesto con el 9 un poco más en punta por parte del Complutense Alcalá. Mario Rivas. Bueno, jugador que está en punta mejor dicho es Iván. Sí, sí, sí. Iván es el que está haciendo ahora de Ochoa. Pero menos incisivo en la presión también. Es complicado salir los últimos minutos y empezar a presionar como lo estaba haciendo su compañero. Jorge va a recibir la falta clara y la tarjeta amarilla. Sí, bien mostrada y ahora estarán pensando con lo caro que es darle la oportunidad a este equipo de una falta a un córner. Si era realmente necesario. Vamos a ver la opción. Beto y Diego Aguado. De Diego es la cosa. Vamos a ver. Diego Aguado. Diego Martínez. Martínez Beto. Sí. Nombre artístico. Nombre artístico Beto. Y desde luego que está empezando a calar ya en la fábrica. Con golazos como el que nos ha marcado. Me recuerdo ahora, te digo después de jugada, el gol que me recuerda la semana pasada. A ver si lo adivinas. El centro, el segundo palo. Intenta llegar Dani Martín. Marcha alto el lanzamiento, el testarazo. Te he hecho una... Sí, estoy pensando, estoy pensando. Es que no es igual, pero es una posición muy parecida. Yo creo que estás pensando en el gol de Camavinga a la Real Sociedad. No, no, de la fábrica. Ah, de la fábrica. Es un gol de la semana pasada de la fábrica. Pues ahora mismo he de decirte que no caigo. Hugo Riza. Es verdad, efectivamente. Recupera el balón en el Real Madrid. Se le va a quedar a Dani Martín. Puede marcar el quinto. Y ese balón que va para adentro. Bueno, hablábamos de goles. Y cuando hablas de goles parece que haces una llamada a más goles. Llega el quinto. Lo marca Dani Martín, que suma seis en su cuenta particular en su primera temporada en la fábrica. Sí, un golazo de Hugo Riza. Yo creo que era desde más atrás incluso. Tomando carrerilla. Tomando carrerilla. Apareciendo desde detrás, que es central. El rival puede que fuese el Canillas. No recuerdo ahora mismo el rival, pero desde luego fue el primer gol del partido. Además, un partido que estaba yendo 0-0. Pero ajustado. Déjame ahora que estaba intentando. Mira que es la semana pasada. Te lo digo ahora mismo. Yo creo que sí puede ser el primero. Es que no me acuerdo ahora. Sí, yo creo que fue el primer gol del... Y el rival no era el Canillas. No era el Canillas. No era el Canillas. Pero bueno, si lo intentamos comprobar, pues ya lo dejamos todo hecho. Tienes poquito tiempo, Julio. Tienes que darte prisa que estamos ya entrando en el tiempo de descuento. Mientras tanto, yo sigo narrando y Julio haciendo aquí, mirando su base de datos. Que desde luego es amplia y muy efectiva. Sacará de banda el Complutense Alcalá. Habrá seguramente espectadores que dirán, ¿era este equipo? Sí, sí, sí. Intentarán mandar por telequinesia. A ver. Bueno, pues fue curiosamente el Complutense Alcalá. Ah, Complutense Alcalá. Bueno, pues mira, nos ha dado tiempo a desvelar al equipo el que le había marcado a Hugo Riza. Muy parecido como Beto. La victoria del Real Madrid contundente frente al Complutense Alcalá con estos tres golazos en la segunda parte. Vaya, este de Beto que desde luego se va a llevar el premio al mejor gol de la jornada. De esta jornada, 20 en esta división de honor, grupo primero. Y va a llegar luego el tanto más adelante de Guille. Bien colocado, con la izquierda. Era el 4-0 en partido ya que se rompía y resolvía el KDTV. Y después ya, prácticamente en los últimos instantes, aprovecha el Real Madrid del rebalón de Barrios. Y va a marcar Dani Martín el gol definitivo con el que se cierra esta victoria. Número 13 del Real Madrid que se pone del KDTV con 42 puntos. Nosotros lo dejamos aquí. A continuación van a poder disfrutar de más fútbol de la fábrica. Rayo Majadahonda Infantil B.